Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Estoy súper contenta por este, estoy súper contenta en general porque ya regresé de viaje, estuve 12 días fuera y se podría escuchar increíble, pero llega un punto en el que quieres regresar a trabajar, bueno al menos a mí me pasa eso, y que también ya te cansaste de bañarte en baños de hotel y que tu ropa esté en la maleta y toda arrugada y tus cremas se derrame y se derrame tu polvo de cara y manche todo, entonces bueno, no sé si eso solo me pasa a mí, también soy un poco torpe, pero el caso es que estoy súper súper contenta de haber regresado y de hacer este vídeo porque les voy a mostrar a detalle cada cosa que compré, así que vayan por palomitas, traigan un refresco porque este vídeo va a ser largo. Ok, ahora sí, oh my god, no sé ni por dónde empezar, estoy en este mar de cosas y no sé si les pasa, pero el típico que te vas de viaje y tú sientes que ya compraste la vida, claramente ya se te acabó todo tu dinero y luego llegas y sacas las cosas y dices, mmm, no fue tanto como había pensado, entonces bueno, eso me pasa al menos a mí, eso me pasa esta vez, ya que puse todas las cosas en la cama, yo sentí que estuve 12 días de viaje y según yo comprando, lo veo y es como, no fue tanto después de todo, entonces bueno, vamos a empezar por las cosas que no son ropa, ciertas cosas de cosméticos, acabo de ver que se me olvidó una cosa que está aquí, la voy a buscar. Ok, bueno, ya que fui a buscarlas, va a ser lo primero que les voy a mostrar, son unas brochas de E.L.F., E.L.F. es la marca, seguramente la venden en México, la compré en Target, están súper, súper suaves y solo compré dos, la verdad, esta es para polvo y esta es para blush y bronceador, entonces tengo estas dos nuevas, la verdad es que mis brochas de maquillaje tienen como 15 años, entonces bueno, realmente ahora solo uso estas dos y mi Beauty Blender, pero este ya lo había comprado antes aquí en México, entonces bueno, estas dos son mi primera compra, me han gustado muchísimo, las usé durante todo mi viaje y las estoy usando ahorita y amo, les juro que es terapia, ponerte esto en la cara, yo no soy ni una experta de maquillaje, pero esta sensación es deliciosa, entonces me han gustado muchísimo. La segunda compra que hice que tiene que ver con maquillaje es este iluminador, ya me hacía falta un iluminador, este es de Becca, la verdad es que fui buscando uno en específico que era de NARS, que vi en un video de una YouTuber que hace maquillaje, pero bueno, el caso es que no había y no lo encontré y la chava de Sephora me recomendó esta, este iluminador de Becca, me gustaba muchísimo, llevo como una semana y media usándolo desde que lo compré en el viaje y aquí en México y se me ha hecho súper, súper bueno. La tercera, oh my God, esto no sabe lo feliz que me hace, hay cosas en la vida que a mí me hacen muy feliz solo con verlas, una de esas es esta crema que hace meses, no estoy exagerando, meses que quiero esta crema, de verdad que la había visto muchísimo, la habían recomendado mucho, hay una YouTuber que sigo que se llama Tati, que me encanta y confío mucho en sus consejos y en todo lo que dice y ella siempre recomendaba, esta crema es de una marca que se llama Sol de Janeiro, así me dijeron que se dice honestamente, no sé, pero bueno, Sol de Janeiro, si lo quieres pronunciar como se escribe y se llama Boom Boom Cream, Brazilian Boom Boom Cream, oh my God, la huele ni, les juro que se abren las puertas del cielo, huele delicioso y no la usé durante todo el viaje porque honestamente no quería abrirla ni nada y me daba miedo que se derrame, etcétera, entonces yo tengo una suerte para que se derramen las cremas siempre que las transporto, entonces no la abrí y hasta hoy me di un baño de media hora, me depilé todo y me exfolié, etcétera, y saliendo me puse esta crema en todo el cuerpo y oh my God, cantaron los ángeles, definitivamente no es una crema barata, déjenme decirles, esta costó 45 dólares, lo que vendría siendo como 900 pesos, mexicanos, yo lo sé, yo lo sé, la primera vez que escuché el precio yo también dije, what, por una crema, pero bueno, tantos meses la quise y la vi en Sephora y no la venden aquí en México, solo en Estados Unidos o la puedes pedir por Amazon a México, pero bueno, el caso es que decidí comprarla y estoy súper, súper enamorada, me encantó, también este, este es otro producto que hace tiempo que quería, yo hago mi lista de compras antes de ir a Estados Unidos y siempre busco esas cosas que sé que no encuentro en México, entonces cuando las veo es como, oh, tienes que ser mío porque definitivamente sé que no te voy a poder conseguir en otro lado, este es un acondicionador profundo, sirve muchísimo para reparar puntas o bueno, te deja el cabello mucho más suave y sobre todo para gente como yo que se estiliza muchísimo el cabello con plancha, con tenaza y luego ya está como súper seco y tus puntas parecen estropajo o escoba y ya no se ve nada cool y luego te bajas la plancha y ya ni siquiera baja por lo seco que está tu cabello, entonces este igual había escuchado que lo habían recomendado muchísimo, se llama Don't Dispare Repair, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, y la marca es Briogeo, 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 no sé cómo se diga, pero bueno, es este y solo lo he usado hoy, este es otro que no abrí y sí se derramó, entonces no sé qué pasa gente, pero bueno, el caso es que hoy es la primera vez que lo usé y me dejó Telly el cabello súper súper suavecito y bueno, por eso igual decidí no estilizármelo hoy para dejar que absorba bien y ya mañana tengo igual un evento, entonces ya ves que me voy a estilizar, pero el caso es que llevo un día usándolo y me ha gustado muchísimo, obviamente les voy a pasar el reporte ya que tenga más tiempo con él. Y bueno, otra de las cosas que buscaba desde hace muchísimos meses es este rímel de Cool Love, lo venden en Sally de Estados Unidos, fui a buscarlo a Sally México y no había, pero es una compra que hice porque bueno, hace mucho que lo quería, está buenísimo, lo usé una vez nada más porque yo quería el rosado, hay uno que tiene, hay varios de esta marca que se llama Cool Love en varios colores y yo quería el que tiene esto fusha, no había, entonces agarré el morado y la mensa no se dio cuenta que es Black Brown el color, no me di cuenta y la verdad cuando me lo puse no se notaba que era café hasta que me hice como que así en la pestaña cuando me lo acababa de poner y vi que quedó café en mi dedo, entonces dije, ¿what? y es que lo chequé, pero bueno, no sé si cambiaría mi Maybelline, el colosal de Maybelline que llevo años usando por este, pero igual fue una compra que quería probar, entonces parte de mis consejos cuando vayas a comprar sobre todo a otros países, o bueno, vayas de viaje y vayas a comprar ciertas cosas, es que busques cosas que no vas a encontrar en tu país, entonces eso es buenísimo para aprovechar mucho más las compras de ese viaje, y oh, mascarillas, ¿por qué no? me vuelvo elota con las mascarillas, literal, estoy a punto de comprar más en varios lugares, en todos los lugares en los que iba, era como Target, mascarillas, Walmart, mascarillas, Sephora, mascarillas, y quería comprar mascarillas en todos lados, pero bueno, el caso es que compré estas cinco, estas dos son de Neutrogena, a ver qué tal, esta la compré en Target, si no me equivoco, esta es de World Base, también la compré en Target, y esta la compré en un Walgreens, si no me equivoco, esta la compré en Nueva York, bueno, el caso es que tengo cinco mascarillas, y estoy súper emocionada por probarlas, y obviamente son marcas que no encuentro aquí en México, por eso también es que las compré, y esto es lo último que no tiene que ver con ropa, que oh my god, podría abrazarla, besarla, estar con ella mucho tiempo, no saben esta sal, yo soy súper fanática de la comida, y aparte me gusta mucho cocinar, y esta es una sal que venden en el Chelsea Market de Nueva York, oh my god, es una sal de terufa, no sé si han probado la trufa, o algo que tenga aceite de trufa, o sal de trufa, pero les juro que... solo olerla, siento que de verdad se me abre un apetito, es más, se me está haciendo agua a la boca, solo por olerla, oh my god, es una droga esta sal, está buenísima, es esa sabor a trufa que le da a la comida, podría morirme con esta sal, se los juro, si van a Nueva York, por favor vayan al Chelsea Market y compren esta sal de trufa, porque no se van a arrepentir, ok, ¿qué más? tenemos esta plancha, hace mucho que estaba buscando una plancha para cabello, la mía literalmente la compré hace como 5 años, me salió súper buena, pero ya era tiempo de cambiarla y las placas estaban como quemaditas, entonces ya no me gustaba mucho usarla, y compré esta en Target, es de la marca Chi, y en teoría es una nueva versión, que se llama Lava, ok, es de cerámica y dice ser muy buena, edición limitada y todo el rollo, la verdad es que solo la he usado una vez, en el viaje solo una vez me estilicé el cabello, en los dos años de viaje solo una vez me estilicé el cabello, y fue para la graduación de mi hermano, qué hermosa graduación, fue un momento súper emotivo, hace más de dos años que no veía a mi hermano, pueden creerlo, y hace como más de tres meses que no veía a mis papás, entonces todos nos reunimos en Houston para su graduación, esto fue después de mi viaje a Nueva York, y bueno, estuvo increíble y solo para ese me planché el cabello, entonces bueno, solo lo he usado una vez, les estaré pasando el reporte más adelante, pero para mí esta fue una súper buena compra, porque era algo que ya estaba buscando. Ok, pasamos a las bolsas, esta es una cangurera, primera cangurera que tengo en la vida, pueden creerlo, y eso que están súper en tendencia, pero honestamente no me había topado con una que me guste, y como que se me había olvidado comprar, entonces vi esta en Target, aparte de que costaba $20, y tenía el 20% de descuento, y eso es un buen trato, y me gustó el material, y como son de esas bolsas que son tendencia, pues realmente nunca invierto demasiado en este tipo de bolsas, porque sé que van a pasar de moda, y va, y no son bolsas como que atemporales que te van a durar toda la vida, o que quieres que te duren toda la vida, entonces se me hizo una buena compra, solo para usar la tendencia unos meses, y me encantó, aparte que la Animal Print está súper de moda también, entonces bueno, y ahora sí pasando a otras bolsas, que sí son más atemporales, compré esta, es una crossbody, me encantó el color, es un lila súper bonito, esta es de Kate Spade New York, es una marca que me gusta muchísimo, tiene súper buena calidad, tiene buenos precios para la calidad, o sea, es una marca de lujo, que dentro de las marcas de lujo, es de las más baratas, hemos hablado mucho en mis otros videos, por ejemplo en el video que hice de bolsas, de las bolsas de Carolina Herrera, que siempre les menciono igual que dentro de las marcas de lujo, es de las baratas, y tiene súper buena calidad, bueno Kate Spade es una marca de ese tipo, y aparte me encanta, porque no la he visto en México, tal vez haya, pero yo no la he visto en las calles de México, no es una marca como que tan común, ni tan popular, entonces la vi en Nueva York en la tienda, y entré y me encantó, y la otra que compré, se las va a usar porque se me olvidó, es esta, me encantó, ya necesitaba una bolsa, yo fui con mi lista de compras, pensando en que tenía que comprar una bolsa nude, medio grandecita, estructurada, para salir, siempre les digo que las bolsas estructuradas, son mucho más elegantes, y elevan mucho más tu look, estructurada, que quiere decir, que está dura, que la puedes agarrar, y mantiene su forma, entonces esta, me ha encantado, es de Kate Spade, y la verdad es que no tiene precios, excesivamente caros, están decentes, dentro de lo que cabe, para estar pagando una marca de diseñador, pues, están bastante accesibles, entonces, se me hizo una súper buena compra, y me encantaron, estoy súper, súper nombrada de mis bolsas, ¿qué más tenemos por aquí, antes de pasar a la ropa? Zapatos, la verdad es que no compré muchos pares de zapatos, solo me compré dos, unos son estos, me encanta esta forma de los zapatos, siempre que hablamos de zapatos, que te estilizan, y que son bastante atemporales, estos son buenísimos, la forma que tiene tirita aquí, tirita arriba, cuida siempre que esta cinta, sea delgada, de uno, o máximo dos dedos de ancho, pero que nunca sea muy ancha, porque entonces, te va a cortar la pierna, y le va a quitar mucho elegancia, estos son de Animal Print, me encantaron, no tengo unos tacones de Animal Print, son los primeros, los compré en Target, maravilloso Target, siempre que voy a estar asumidos, tengo que ir a Target, me costaron 30 dólares, y son una maravilla, y también el tacón es ancho, entonces igual se pueden usar para caminar mucho tiempo, estos son unos, y otros, que a ver si puedo abrir esto, listo, estos son unos que compré en Aldo, en Nueva York, hace muchísimo tiempo, que quería unos tacones, igual son del mismo estilo, que los pasados, pero son los que se amarran a tu pierna, me encantan este tipo de tacones, se me hacen súper sexys, súper buenos para ir a un bar, para ir a un antro, o cualquier cosa que sea, de vida nocturna, ¿qué le pasó aquí? así le pegó una pelucita, para cualquier cosa que sea de vida nocturna, y se amarran a tu pierna, y me encantaron, estos ya ni siquiera me acuerdo cuánto costaron, pero por ahí de 90 dólares seguramente, porque Aldo no es una marca que digas, qué barato, ¿verdad? entonces bueno, pero además es una buena marca de zapatos, y siempre tienen una calidad decente, entonces es buenísimo, y tienen modelos increíbles, entonces esos me fascinaron, y a ver, ok, tenemos aquí brasieres, ya necesitaban más brasieres beige, les mostré en un video pasado, uno que había comprado en Victoria's Secret, y ya iba con la mentalidad, de buscar uno que no tenga costuras, como ves aquí, estos brasieres son buenísimos, para blusas blancas, blusas beige, o cualquier blusa pegada, porque es horrible, que se te marque el brasier, incluso cuando es de tu talla, siempre si tiene la costura normal, como que se sale piel arriba, o piel abajo, y eso no se ve muy bien, entonces estos sin costura, son buenísimos para eso, este lo compré en Target, que no compré en Target, en este video, que verdad, a ver, tengo otro aquí, que es otro que necesitaba, este se abrocha por delante, y es tipo sport, ya necesitaba uno tipo sport también, porque luego tengo muchas blusas, que son de ese corte, y luego se ven los tirantes, y eso no es nada bueno, entonces bueno, está súper suavecito, y también la parte de abajo, es sin costuras, la parte de arriba sí, pero bueno, depende de la tela, es que veré cómo usarlo, y también lo compré en Target, creo que ya acabaron mis compras de Target por hoy, déjame checar, sí, oficialmente ya acabaron mis compras de Target, y este, es el último, brasier, estos son unos silicones, que aparte tienen este cordoncito aquí, y atrás nada, para que los uses cuando no, cuando tienes espalda muy descubierta, o algún escote, que no se puede ver el brasier por arriba, o por atrás, son buenísimos, este modelo en específico, no lo he probado, pero yo sí he usado mucho, esos silicones que te pedas, que están separados, pero te pedas, y me ha servido muchísimo, entonces a ver qué tal con estos, mucha gente me los ha recomendado, luego mucha gente, este tipo de silicones, se les caen muy rápido, yo creo que tiene mucho que ver, con qué tanto sude, si la piel, o también la calidad del brasier, y donde lo hayas comprado, puede ser, pero ya les estaré pasando mi reporte. Ahora sí, empezamos con la ropa, compré este sports bra, que es de adidas, me encantó el color, aparte, este azul es uno de mis colores estrella, lo cual me fascina, uso mucho sports bras, y atrás está cruzado, entonces está increíble, este es uno, y de cosas deportivas, nada más compré ese, y estos pants, estos son de Victoria's Secret, y me encantan, son a la cintura, y pegados, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, con leggings a la cintura, pegados, y sports bras, así voy como spinning, o a pilates, entonces, te da como, mucha libertad, de hacer ejercicio, sin que tengas un pan sancho, y como que te esté estorbando, y este print se me hizo súper interesante, como que sale de lo convencional, y también, este, está como de moda este tipo de prints, entonces, bueno, también compré ese, tenemos por aquí, un vestido de Sara, este es un vestido que tiene shortito, y adelante, se amarra, y se hace como, wrap, y aquí, se amarra, es un vestido, y atrás es short, es otro de mis colores estrella, casi siempre, que veo este azul, o este azul, que es un poco más claro, pero cualquier tono, de estos tipos de azules, casi siempre tengo que agarrar la prenda, porque uno, no se me hace muy fácil, encontrar este tono, y dos, a mí me queda súper súper bien, entonces, aunque es Sara, y yo sé que es Sara, en México, dije, no puedo perder la oportunidad, agárralo ya, no sabes si va a ver en México, el modelo, o el color, porque definitivamente, las tiendas de Nueva York, de ropa, están mil veces más grandes, que las de México, cuatro pisos de Sara, cuatro pisos de H&M, entonces, dudo que todo eso, lo traigan, y no quise arriesgarme, entonces, lo compré, ¿qué más compré en Sara? Este, body, rosa, fosforescente, se me hizo un color súper bonito, está súper en tendencia, y, si has visto mis videos anteriores, ya sabes que yo, ya estaba buscando una prenda, de este rosado, pero no había encontrado un corte, que me quede bien, siempre eran como que muy sport, y eso me hacía ver más sombrona, entonces, tengo este, y lo voy a usar con algún chalequito encima, o con algún blazer, para contrarrestar que los tirantes están muy delgados, entonces, bueno, me encantó, y es un color que está súper súper en tendencia, esta primavera, verano, 2019, este color, y los fosforescentes, neones, están con todo, así que una prenda, de un color de estos, que te quede bien, siempre va a ser un súper súper buen aliado, para este verano, y para darte un twist, y verte como más juvenil, y más fresca, y en tendencia, ok, tenemos otro azul, sí que sí, esta está sucia, porque de hecho la usé para regresar del viaje, pero es una básica, pues yo ve azul, esta es de Express, me gustó muchísimo el tono, me gustó muchísimo, ahorita la vi, dije, es un no brainer, o sea, sí o sí la tengo que comprar, entonces, bueno, estas básicas sirven muchísimo, y me gustó un montón, y esa costó como 20 dólares, y en Express, también compré este short, es un azul marino, súper bonito, tiene este detalle de los botones, es a la cintura, aquí no están abotonados todos, me lo probé, y armó súper bien, y es de esas telas elegantitas, entonces le puedes poner una t-shirt básica, con algún break y tenis, y se ve padrísimo, o le puedes poner algún body más elegante, tacones y una clutch, y ya se ve más elegante, se me hace muy versátil, y me gustó muchísimo, y yo amo los shorts, entonces, bueno, es una compra igual que me va a servir mucho, ok, ¿qué tenemos de Topshop? Topshop es una tienda que recomiendo muchísimo, porque no hay en México, y tiene telas increíbles, esta casa que se llama House of City London, es buenísima, no es barata, no es como sala, ni mango, es más cara, bastante más cara que esas marcas, pero no cae tanto en la exageración del precio, y tiene cosas que no encuentras en tiendas de fast fashion, eso es lo más importante para mí, por eso es que estoy dispuesta a pagar el precio que piden, porque tiene telas muy muy buenas, tiene diseños diferentes, y no cualquier tienda te ofrece estas cosas, para mí eso es vital, compré este body, que se amarra en la parte del medio, y aquí tiene el calzoncito, la tela se me hace divina, el color es como un rosita champagne, no sé si así se ve en la cámara, pero está espectacular, y me encantó, este cuesta 89 dólares, más tax, entonces bueno, sí es algo de inversión, pero se me hizo una muy muy buena inversión, y me encantó, aquí tengo otro body de Topshop también, esta marca se llama White Studio, y se me hizo súper buena, esta tela es una maravilla, les juro que para usar cosas pegadas, esta tela es increíble, muchas marcas de fast fashion han querido copiar, este tipo de telas, pero se nota enseguida, cuando es una tela más barata, como las que usan Sara y así, porque enseguida se te hace ancho, se te empieza a arandelear el cuello, y esta tela que es la original, que seguramente es más cara, y por eso es que estas marcas cobran lo que cobran, es increíble, esta es, regresa siempre a su forma original, y no se arandelea ni nada, entonces me encantó, es un body negro, y tiene los costados igual aquí con letras, lo cual se me hizo súper súper cool, un sierra adelante, se me hizo un moderno, sport, padre, lo puedes combinar para salir de noche, para salir de día, y me fascinó, este me costó, 170, oh my God, creo que no había precio, antes de comprarlo, me costó 170 dólares, bueno, me gusta mucho, y siento que muchas veces vale la pena, y obviamente yo sabía de este viaje a Nueva York, como cinco meses antes, entonces preparé un presupuesto, para este viaje, para compras, entonces eso igual, es importante mencionarlo, y este es un crop top, chiquito, están súper de moda estos crop tops, que casi casi te tapan el busto, y ahí acaban, que son bien cortitos, y se usan con cosas a la cintura, este lo usé durante mi viaje, me gustó muchísimo, es un blanco, y también es de House of City, London, de Topshop, y ya le quité el precio, que bueno, porque no me quiero acordar, y también me gustó muchísimo, esa tela, se me hace una súper buena inversión, y mi última compra de Topshop, es este vestido, lo mostré en mis historias de Instagram, un video, a mucha gente le gustó, a mucha gente no sé, también es un rosita, como champán, un poquito más fuerte, y arma, arma espectacular, este vestido, esta tela para vestidos pegados, es una maravilla, te deja súper bien el cuerpo, no hace milagros, ¿verdad? pero te deja súper súper bien, es de esas telas, que son muy buenas para vestidos pegados, al contrario de telas de camisa, donde se te pega todo, se te marca el calzón, se te marca que respiras, se te marca la lonjita, se te marca todo, esta es como una tela Spans, que hace, tu cuerpo, se ve súper súper bien, y me encantó como arma, desde que me lo puse, dije, este vestido sí o sí me lo llevo, no sé cuánto cueste, pero me lo llevo, porque me lo llevo, y me encantó, costó 195 dólares, entonces bueno, no se me hace una cosa tan, tan tan cara, sobre todo porque es un vestido de noche, es un vestido elegante, lo puedes llevar a una boda civil, lo puedes llevar a un bautizo, lo puedes llevar también para una cena formal, y sobre todo, mira, yo soy muy de invertir en cosas, que valen la pena, para mí al menos, y este tipo de telas, este tipo de armado, este tipo de vestidos, para mí valen toda la pena, sobre todo porque repito, son cosas que no encuentras en México, son cosas que no encuentras en tiendas de fast fashion, tan común, sobre todo en las marcas más populares, Zara, Stradivarius, Mango, Pull&Bear, Bershka, etcétera, jamás vas a encontrar esta tela, hay un vestido que te arme así de bien, entonces para mí, eso es como, no lo pienses, llévatelo, te va a encantar, y la verdad es que no me arrepiento para nada, Zoya, me acuerdo de esa sensación, en el probador, cuando me lo puse, y les juro, impresionante, esas son las cosas que, sí o sí, te tienes que llevar, porque te enamoraron desde el probador, entonces bueno, ahí tengo otra compra de Zara, que se me olvidó, es este abrigo, camel, a pesar de que estamos entrando en épocas de calor, hace muchísimo, muchísimo tiempo, que estoy buscando un abrigo camel, de este, de este largo, de esta forma, lo vi, y dije, sí o sí me lo tengo que llevar, vivo en un lugar donde hace frío, la mayoría del año, entonces un abrigo para mí es fundamental, este color combina con todo, y es de Zara, entonces no costó tantísimo, costó como 100 dólares, que son como 2 mil pesos, para un abrigo, está espectacular ese precio, entonces esta es otra compra de Zara, que es como un básico, y me va a servir muchísimo, ¿qué más? ¿qué más? tenemos esta falda, de H&M, la verdad es que yo no iba a entrar a H&M, pero bueno, acabé entrando, y sí tiene muchísimas más cosas, es una tienda mucho más grande, les mentiría, si les dijera que no hay esto en México, honestamente no estoy segura, si hay ese modelo en México, hace mucho, mucho tiempo, que no entraba a H&M, y la primera vez que entré fue a Nueva York, entonces desconozco qué prendas hay en México, y qué prendas solo hay en Estados Unidos, pero es una falda wrap, de las que cruzas, tiene holancitos abajo, está súper bonita, esta la usé durante el viaje, y me gustó muchísimo, le das un twist a tu look, la puedes usar con blusa casual, y tenis, y se ve padre de día, la puedes usar con algo más elegante, algún crop top y tacones, y se ve padre de noche, y es súper coqueta, y femenina, y aparte también es una tendencia muy fuerte, entonces se me hizo una súper súper buena compra, y aquí tengo, esto también es de H&M, es un vestido básico, negro pegadito, estos vestidos son buenísimos, para el día, por ejemplo, me encanta usarlo con tenis, y una bolsa grande, por ejemplo, como la tote, que compré de Kate Spade, que les mostré, y tenis, y se ve súper bien para el día, cuando hay calor, cuando no quieres ponerte pantalón de mezclilla, y quieres estar cómoda, son súper súper buenos, esta es la tela, que les digo que es como imitación, de las de Topshop, pero esta se ve bastante bien, y lo bueno es que, el cuello está asegurado, por lo que no se aramelea en este caso, por eso también es que la escogí, y bueno, me encantó, y la última compra de H&M, es esta capita, también la usé durante mi viaje, se me hace buenísima, para ponerte encima del bikini, y salir a la playa, o para ponerte encima de un outfit básico, de jeans lisos, y una blusa blanca, t-shirt básica, y te pones esta capita, y enseguida le das un toque increíble, y ya se ve como más glam, y con más estilo, entonces, está súper súper buena para esto, se me hizo una súper súper buena compra, y... no les digo que uno cree que compra más, de lo que compra, cuando llega, y la realidad es como, no amiga, no compraste tanto, después de todo, estoy checando mi tocador, para ver si no se me olvidó nada, ok, no, aparentemente, eso es todo lo que compré, señoras y señores, así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo, este video, y las cosas más importantes siempre, para comprar inteligentemente, en tus viajes, es uno, haz una lista de cosas, que ya llevas tiempo, buscando, que hace tiempo que querías, y que no hay en tu país, eso es súper súper importante, y esas compras, sí o sí, hazlas, porque vale la pena, y porque quién sabe, cuándo vas a regresar, y vas a poder conseguirlas, y dos, compra, también digo, también haz una lista, de cosas que te faltan, de cosas básicas, o de cosas de alguna falda, algún tipo de zapatos, o alguna bolsa, no lo sé, que te falte, para que también puedas conseguir, en el extranjero, y luego haz compras, de cosas que sientas, que no hay en donde vives, eso es lo más importante, que no hay en donde vives, o que son compras, que de verdad, sientes que te van a servir, recuerda que siempre piensa, con cuántos looks voy a usar esto, cómo voy a armar el outfit completo, y si para ti vale la pena, el costo beneficio, porque al final de todo, es un costo beneficio, qué tanto lo vale para ti, que también te hace sentir, y se aprende, qué tanto lo vas a usar, y si para ti vale la pena, compra la vuelta, sabía que algo se me estaba olvidando, no sé cómo pude olvidar, estos lentes increíbles, igual era una de mis compras, que tenía que hacer, porque ya me hacían falta, unos lentes buenos, y compré estos Ray-Ban, que me encantaron, qué pelantes, se me hacen súper cool, me gustaron muchísimo, y también se me hizo, una súper buena compra, porque ya los necesitaba, y porque Ray-Ban es una marca, que no está crazy cara, qué onda con mi Spanglish, bueno que no está tan cara, entonces se me hizo, súper súper buena, y ya, ahora sí, creo que es mi última compra, nos vemos, hasta la próxima. Siento que voy a estar a punto de dormir, y va a ser así de, se me olvidó mostrar esto, oh my god, pero bueno, estoy inspeccionando mi cuarto, creo que ya no hay nada más, cosas nuevas, cosas nuevas, necesito un radar de cosas nuevas, no, creo que está bien. Ah.